Es como una alabanza, el peor ataque que tú puedes darle al diablo es una alabanza, el peor ataque que tú puedes darle al diablo es una adoración, el peor ataque de lucha, porque es que los íntegros, los íntegros, es que hermosa alabanza, aleluya, libertaderos adoradores, que adoren al Padre, en Espíritu y en verdad, en tales santavocados, gloria a Dios. Y no hay nada que te enamore en más, nada que me haga pasión de más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Y no hay nada que te enamore en más, nada que te enamore en más, nada que te enamore en más. Y no hay nada que te enamore en más, nada que te enamore en más. Y no hay nada que te enamore en más, nada que te enamore en más. Y no hay nada que te enamore. Y no hay nada que te enamore en más. No hay nada que te enamore en más, nada que te enamore en más. Y no hay nada que te enamore en más. Y no hay nada que te enamore en más.